Colombia cada vez es un país más seguro y en paz. Bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional ha contribuido a que nuestro país continúe recorriendo la senda de la tranquilidad ciudadana y mire con optimismo el futuro de la nación. A través del Plan Estratégico Comunidades Seguras y en Paz, los 180.000 policías de la patria, liderados por el general Jorge Hernando Nieto Rojas, lograron en los primeros meses de 2017 fortalecer la seguridad en las ciudades, pueblos y campos de Colombia y robustecer la investigación criminal y la cooperación internacional. Fueron 65 grandes operaciones contra el Clan del Golfo y otras 22 contra la extorsión carcelaria. Desarticuladas 64 bandas dedicadas al tráfico local de estupefacientes, intervenidas 240 minas ilegales, atendidos 2.037 incidentes cibernéticos y aprendidas mercancías de contrabando por casi 100.000 millones de pesos. Se logró una reducción del 5% en homicidios, del 38% en extorsión, del 14% en lesiones personales y del 12% en hurto a vehículos, las cifras más bajas de las últimas décadas. La entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia contribuyó a disminuir en un 26% las riñas y lesiones personales, llevando tranquilidad a nuestras calles y barrios. A 94 municipios arribaron los carabineros, en desarrollo del Sistema Integrado de Seguridad Rural, punta de lanza para consolidar la paz territorial. Incluso se llegó hasta sitios donde hacía décadas no había presencia institucional, como Medellín del Ariari, Bilbao y Río Blanco. Se lanzó la Política Integral de Transparencia Policial y se puso en marcha el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que convirtió a la Policía Nacional en pionera en esta materia en América Latina. Y en el campo internacional se fortaleció el intercambio de información con 13 países y 86 agencias y cuerpos de policía. Así quedaron sentadas las bases para avanzar en el proceso de modernización y transformación de la Policía Nacional, institución que a diario trabaja por una Colombia segura y en paz.